Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez, portero de la selección mexicana. Yo soy la última línea de defensa protegiendo nuestra imagen nacional. Pero fuera de la cancha, yo estoy protegido por Jefferson Dental Clinics. Ellos protegen mi sonrisa con limpiezas y exámenes dentales regulares. La mayor parte de los problemas empiezan sin dolor, causando infecciones que empeoran con el tiempo. Con 11 clínicas que abren hasta tarde, yo no iría a otro sitio. Jefferson Dental Clinics, el amigo de la familia hispana. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, 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 sí.